¿Qué es el Centro de Salud? Es inaccesible, si no tenés dinero, mucho más, por tanto el municipio tiene que participar ahí, en generar, en crear con la Nación y provincia ese Centro de Salud modelo. Necesitamos de una vez por todas entender en el ámbito económico, del empleo, porque Santa Fe es una ciudad que se ha convertido en muy desigual, con grandes problemas de pobreza, pero también de marginación. Entonces ahí necesitamos entender conceptualmente, ideológicamente, que el empresariado santafesino, el comercio santafesino, las pymes santafesinas, las emprendedoras y los emprendedores son aliados políticos de la ciudad, porque viven en Santa Fe y porque además quieren invertir en Santa Fe. Las primeras y verdaderas inversiones que vamos a tener en Santa Fe van a ser de los propios santafesinos, entonces tenemos que darles la facilidad para que la hagan. Todos sabemos, vos, yo, Andrea, todos, que cuando querés, independientemente del rubro que sea, tener un comercio, una pyme y habilitarlo, pasarlas de caín, como decían nuestras abuelas, papeles, papeles, burocracia, que no es solamente tramiterío, son costos. Entonces tenemos que facilitar la habilitación de los negocios para que Santa Fe pueda tener un sector privado que crezca. Salud, seguridad, importancia del sector privado, espacios públicos, todo eso forma parte de la ciudad que nosotros queremos cambiar. Aprovechando lo que se hizo bien y modificando lo que se hace mal para cambiar de verdad. Ningún intendente fundacional que empieza de cero. Hay una historia, Santa Fe tiene una historia riquísima en muchas cosas, pero tiene problemas. Se necesita asumirlos, resolverlos y tener ese protagonismo. Nosotros, o sea, cuando encaramos la posibilidad de ser candidatos fue una situación hermosa porque fue todo un reto. Es decir, podemos ser, ¿no? Y queremos ser. Entonces encaramos esta situación sabiendo todas las cuestiones que queríamos modificar y son las que transitamos todos los días. Todo esto que dice Martín, cuestiones lógicas de la seguridad, de prevención, de atención, de cuidado de la gente en general, digamos, y de las cosas que tenemos que controlar para que se hagan bien, que son cosas que están implementadas pero que no se controlan. Son las cosas que venimos recorriendo y que venimos haciendo, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto. Sabíamos toda la problemática que había, no estábamos improvisados, no somos improvisados en esto. Así que estamos contentos de ir transitándolo como lo estamos transitando. Estoy orgullosa de caminar de la mano de Martín haciendo todas estas cuestiones que nos hacen bien, que nos ponen bien. Porque finalmente, digo, si no estás en esta vida como para fijarte en qué das una mano al otro cuando tenés la oportunidad de hacerlo, no viniste a hacer nada. Así que es lo que estamos haciendo, es lo que estamos transitando y para lo que queremos estar ahí, ocupando la intendencia, la banca, el consejo. Para hacer elementos transformadores y también para que nos miren del otro lado diciendo, che, mirá, hicieron parte o por lo menos trataron de hacer lo que querían hacer, ¿no? Me parece que es lo que hoy hay una plancha enorme en eso. Bueno, justamente ahí va un poco mi pregunta. ¿Cómo notan? Actualmente, digo, desde los dos puntos de vista, porque quieran o no, la intendencia o el consejo deberían estar relacionados continuamente. ¿Cómo notan la ciudad? ¿Cómo está actualmente Santa Fe? Hay que hacerla más equitativa, hay que trabajar mucho porque los accesos a los servicios públicos sean más igualitarios, más equitativos. Hay que resolver cuestiones de fonda y de forma. Hay mucho desorden desde el tránsito hasta el cuidado de las calles, la falta de inversión, por eso hay que cuidar mucho y proteger a los comerciantes, a los inversores santafesinos. Hay que intervenir en seguridad, hay que tomar protagonismo político, con los recursos propios, pero también peleando los recursos que corresponden a nivel provincial y nacional. Ser intendente de una ciudad es tener que emprender una pelea por los recursos, clarito. No es ir a pedir, es ir a pelear, porque detrás hay una comunidad de más de 450.000 habitantes. No somos una ciudad chica. Viste que nosotros nos conocemos todos. No, no nos conocemos todos. Santa Fe es grandísima, es enorme y tiene que apostar a los santafesinos y a las santafesinas. Para eso hay que pelear. Se necesita decisión política, administrar mejor los recursos propios, pero ir a pelear a nación y provincia lo que le corresponde a Santa Fe. Bueno, hablando de eso, usted es un hombre que conoce un poco de la situación, si se quiere, por lo menos de transporte. Una situación que hoy se refleja, se podría reflejar mañana, pero que viene con una continuidad de Santa Fe hace unos años en cuanto al transporte público en la ciudad. ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo creen que se podría mejorar esa situación? Claro, pasa lo que le pasa al interior del país. Por eso yo reivindico mucho la pelea que está dando el Ministro Massa y el Ministro Giuliano de Transporte en modificar la ecuación de los subsidios entre nación y provincia. Es una pelea que hace dos meses veíamos cuando la Capital Federal se negaba a subsidiar a su transporte público de colectivos. Cosa que hace Santa Fe, que hace la provincia de Santa Fe, que hacen todos, pero ellos se niegan. Acá hay una cuestión de unitarismo histórico que hay que resolver. Hay que dar esa pelea y yo estoy muy contento, pero hay que lograr que se modifique de una vez por todas y apoyar esa pelea que está dando Massa, que está dando Giuliano, para que los subsidios, en el caso particular del transporte, no tengan esta distribución que es la actual. ¿Cuál es la actual? 20% para el interior, 80% para Capital Federal y AMBA. Eso es inequitativo por donde se lo mire. Por más que me hagan el numerito de la cantidad de personas transportadas, la cantidad de kilómetros recorridos, yo del tema entiendo, por más que me hagan esos números, eso no puede ser así. Entonces hay que modificar eso, exactamente. Hay que modificar esa ecuación con poder político de los intendentes, con poder político de los gobernadores, yendo a pelear a Buenos Aires y apoyando la pelea que están dando Massa y Giuliano, que tiene que ver con eso. Andrés, bueno, justamente el Consejo toma un rol protagonista en la mejora del servicio, por lo menos en la ciudad, en el último año. ¿Creen que es una discusión que hay que darla también esta de, por lo menos, reflotar o renovar lo que es el transporte público en Santa Fe? Sí, yo creo que hay discusiones que no se están dando en el Consejo, básicamente. No veo que se esté discutiendo de nada y me parece que son las cuestiones que hay que discutir en el Consejo. También coincido con Martín en todo y además creo que hay que armar una gran mesa de diálogo donde volver a reestructurar el servicio público en Santa Fe. Así como está, más allá de los subsidios, así llegaran todos los subsidios del mundo más allá, creo que no está siendo de manera ordenada y que hay que reestructurar un sistema de colectivos en Santa Fe que tenga que estar orientado a la sociedad de hoy. Porque tenemos un sistema que está orientado hace 20, 30 años atrás, además de los subsidios, además de la parte estructural. Digo, en lo lógico, de qué lado a qué lado van los colectivos, cómo, las combinaciones, cuánta gente, los horarios, la cantidad de coches que están establecidos, los que realmente son los que están dando vuelta. Me parece que hay que hacer un control que tenga que ver con eso, con controlar, valga la redundancia, pero no puede ser que yo como empresario diga tengo 20 colectivos pero en realidad en ruta tengo 10 y que no haya nadie que lo esté mirando y que el subsidio venga para 20. Me parece que hay que volver a armar todo algo que está roto y para eso confío en Martín que lo pueda hacer. Martín, la última consulta te hago salir un poco de la ciudad pero a la vez no, digo porque esto es la política y nombraste una persona que creo que en estas horas va a empezar a nombrarse mucho en los medios nacionales sobre todo que es Sergio Massa, sabemos de su relación. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué va a ser Sergio Massa? ¿Va a ser el candidato a presidente? ¿Se va a quedar en el Senado? ¿Cómo lo ve al ministro? No, no tengo el dato, pero... Usted es un hombre de confianza, siempre se dijo que Martín es el hombre de Massa en la ciudad. Sí, pero bueno, yo lo quiero mucho, es mi amigo y eso va a ser siempre así. A mí me encantaría que sea candidato a presidente, me encantaría que sea presidente. ¿Cree que está preparado Massa? Sí, es el que más preparado está, de nuestra generación no tengo la menor duda. Yo lo conocí hace más de 25, 30 años, el día que lo vi me di cuenta de su preparación y después lo fui confirmando con el tiempo, con la amistad personal. Sí, está preparadísimo, conoce de gestión, es muy inteligente, conoce de economía, de finanzas, pero de gestión pública. Es un hombre de diálogo, es un hombre de diálogo político, cosa que es fundamental. A mí me encantaría que sea candidato a presidente, porque va a ser un buen presidente para la Argentina, pero no tengo el dato de la información, si va a ser o no ser candidato. A mí sí me gustaría. Aprovecho justamente y ahí desplego dos preguntas, para que analice un poco de la mirada política, ¿cómo ve o cómo está viendo la gestión del presidente Alberto Fernández dentro del peronismo? Y bueno, aprovecho también para bajarlo a la provincia, ¿cómo analizan la gestión de Perotti? Una gestión a nivel nacional con claros y oscuros, con cuestiones buenas, malas, como muchas gestiones, pero yo espero que la Argentina en los próximos años pueda avanzar en los desafíos que tiene que avanzar, que son el crecimiento económico con equidad social, la protección del salario, la generación del empleo, las relaciones internacionales que la Argentina ha establecido, la relación con los organismos internacionales, la lucha por la integración latinoamericana. Acá ahí tenemos 10, 12 tópicos que para mí tienen que ser política de Estado, que Argentina necesita. El tema de realmente tener un federalismo, realmente ser un país federal, para eso necesitamos que las provincias peleen por una ley de coparticipación federal que de una vez por todas tengamos y que establezca claramente cuáles son los recursos. Porque además eso nos va a dar más salud en términos de presupuestarios, en términos de ordenamiento administrativo, en temas de equilibrar los déficits. Necesitamos una ley de coparticipación y eso es una reivindicación federal que todos estamos teniendo. Y para la provincia estoy muy contento de apoyar a la fórmula que encabeza Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, porque los conozco, porque sé que son gente de bien. Y bueno, estamos con Andrea y un grupo muy importante trabajando para que ese desafío se cumpla.